...están libres hoy, cantemos hoy a toda voz Unificar al Hijo que resucitó, de la maldad nos rescató, Cristo vive hoy Unificar al Hijo que resucitó, de la maldad nos rescató, Cristo vive hoy El enemigo ha caído a sus pies, venció la muerte con poder, Cristo vive hoy Cristo vive hoy Aleluya Gracias Señor por quien eres, gracias Dios en mi corazón, en ti encontramos Señor salvación Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar, gracias Señor Declaranos con nosotros en esta mañana, Dios en mi corazón Dios en mi corazón, en ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar, tú eres mi adoración En mi corazón, en mi eterno canción, en mi eterno canción Todo mi interior es cautivado por Eter amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Jesús Todos juntos declaramos Dios en mi corazón En ti encontré Mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Declaramos Señor Declaramos Señor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvación Mi salvación Eres Dios eterno Eres Dios eterno Mi salvación ¡Declaramos fuerte! ¡Aleluya! 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 Aleluya 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 Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Dilo, esa persona vale la pena Esa persona vale la pena ¿Dónde estaríamos? Jesús Puedo vivir Puedo vivir sin ti Puedo vivir Puedo vivir Si no estás junto a mí Precioso Jesús Mi libertad Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Gracias.